Se salió del rancho Se fue pa'l otro lado y se perdió por un buen tiempo Su familia lloraba y su madre no sabía Siquiera dónde andaba y dónde acabaría Un día se vio en el rancho un carro bonito y de lujo Y en el volante un plebe con los vidrios muy oscuros En un jacalito vio sentada una señora Allá se le notaba la pobreza en su ropa Cuando llegó un chaval alegre dijo muy sonriente Señor porque está triste no ve que su hijo vino a verle Dijo bajen los regalos para mi señora madre Maten un par de becerros porque quiero festejarme Madre dónde está mi viejo que no quiero saludar Dijo allá por los caballos muy cerquita del corral Se fue un plebe corriendo ya no aguantaba las ganas Por ver aquel viejito de veras lo extrañaba Cuando llegó al corral no creía tal cosa Su viejito enterrado y una corona de rosas Le dijo su madre su padre se nos fue Se murió en el trabajo y trabajador siempre fue Pidió de petición su entierro aquí en el rancho Y si volvía su hijo no más fuera a visitarlo La banda sonaba fuerte ya casi una semana Y enfrente de aquella tumba triste el muchacho lloraba Recordando triste al viejo dicen lo han visto tomando Si no lo miran contento Es porque al viejo siempre anda recordando